Música 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 ¡Gracias! Marayarudhé en tóđi Ishtamá, Ishtamá Nenikyudhen múkam Eh, Marayarayarayaray Nenikyudhé en tóa 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 Nenikyudhé Nenikyudhé en tóa 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 Nenikyudhé Natshathrangal Natshathrangal Thalewvarum Oennnum Koodaththinu Pottu thotum Sangalpangal Therilvarum Raja koo Máranay Kooattu Nilkkum Oru thulli Mannyil Oru Théval Oru Rooki Návum Poo Poo Hey Yen' tó Hey Yes A Sondi Tóa K eine Sondi R think Muy E See Koon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sandhya! ¡Ráagamá! ¡Dilagam! ¡Chártanam! ¡Milirandir! ¡Malithítham! ¡Púhkanam! ¡Inniyén ¡Zeevitam! ¡Suscrabhi! ¡Mandramáy! ¡Rudayatthi! ¡Landrigalí! ¡Púhárdanam! ¡Mmm, mmm, 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 mmm ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.